¡Hola! En este vídeo te voy a enseñar cómo conectar Pokémon GO con Pokémon Escarlata y Púrpura y todo lo que se puede hacer con ello. Primer paso y el más sencillo. Abre tu aplicación de Pokémon GO y dale al icono de la Pokéball para abrir el menú. Una vez aquí, le damos a Opciones. Desliza hacia abajo y dale a Dispositivos y Servicios Conectados. Te aparecerá esta pantalla, dale a Nintendo Switch. Ahora asegúrate de que tengas el Bluetooth activado y dale a Conectarse a una Nintendo Switch. En la consola, abre el menú. Entramos al Poképortal. Vamos a Regalo Misterioso. Como ves, ahí nos aparece abajo Conexión con Pokémon GO. Vamos allá. Le damos aquí Vincular una cuenta de Pokémon GO y en el móvil se nos quedará de esta manera. Cerramos este menú y vamos a proceder a abrir la bolsa para encontrar el álbum de postales. Aquí está, le damos clic y nos salen todas las postales que nos han enviado nuestros amigos y que hemos guardado. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta que me han enviado desde México, aquí al lado. Clic al botoncito debajo a la derecha Enviar a Nintendo Switch. Nos sale un mensaje que nos avisa de que cada postal solo se puede enviar una vez, o sea, que si ya la has enviado, la has perdido. Cuando lo hagas, verás que la pantalla de la consola se pone en negro y cae un regalito del cielo. Vamos a ver qué contiene. Pues nada más y nada menos que 50 monedas de Gimme Goal y 5 hiperpociones, pero lo interesante está arriba. Han empezado a aparecer Bibijon con un motivo poco común. ¿Qué querrá decir esto? Te lo voy a enseñar en breve, pero antes vamos a ver qué ha ocurrido en la aplicación de Pokémon GO. Porque fíjate que aquí nos aparece que está disponible el cofre de monedas. Vamos a buscarlo en el menú de objetos, le damos clic, cofre de monedas, abrir. Y si viviste el evento de Meltan con Pokémon Let's Go, esto te va a sonar. Acaba de salir un Gimme Goal salvaje. Vamos a atraparlo con una vallita piña, por supuesto, que nos dé caramelitos. Y ahí se viene el tiro. Bueno, un genial. No está mal. Ya tenemos un Gimme Goal formandante. Este Pokémon no se puede capturar en esta forma en Pokémon Escarlata y Púrpura. Es un Pokémon bastante rarete y exclusivo. Aquí están sus stats y efectivamente necesita aquí también 999 monedas para evolucionar a Goldengo. Podrás conseguir más monedicas en las Poképaradas Doradas o capturando otros Gimme Goal que te aparecerán cada vez que abras el cofre. Podrás activar el cofre una vez al día enviando postales a Pokémon Escarlata y Púrpura. Y este se mantendrá abierto dándote Gimme Goals durante 30 minutos. Y eso es todo en cuanto a Pokémon GO. Vamos ahora con la consola. Me dirijo hacia alguna zona en la que aparezcan Bibillón de manera natural. Por ejemplo, por aquí. Vamos a ver si encontramos alguno. Ahí se ve algo. ¿Pero qué te parece? Esta forma de Bibillón no es nada común. Si no la conoces, es la forma estepa propia de algunas partes de Estados Unidos y México. Vamos a capturarla y vamos a hacer real de una vez por todas la Bibillón Dex en este juego. Fácil no va a ser. Vamos a tener que conseguir postales de todas las partes del mundo. Y algunas como las del monzón son súper raras. ¡Hala! Atrapada. Una menos. Fíjate qué bonita es, ¿eh? Una vez que hayas activado la postal, aparecerán en tu juego durante 24 horas reales. ¿Y qué pasará si hacemos un bocadillo con Poder Encuentro Variocolor 3? Hagámoslo. Un tomate cherry, dos especias saladas. Y aquí está Poder Variocolor Bicho y Poder Encuentro Bicho. ¡Anda! ¡Pero bueno! ¡Sí que funciona! ¡Tengo un Bibillón Shiny de estepa! Increíble. ¿Y qué pasará si hacemos un huevo? Vamos a la heladería. Compramos Poder Huevo 1. Ponemos al Bibillón a criar con un dito. Aquí está el huevo. Lo abrimos. Ya está eclosionando. Y va a salir, pues, obviamente un Scatterbag. Vamos a darle caramelos para que evolucione. ¡Hala! 14 niveles de un caramelo M. Ya tenemos la primera evolución. Y ahora lo interesante es ver en qué se convierte este Pokémon. Ahí está evolucionando. Y se convierte en un Bibillón común. Confirmamos que los patrones de Bibillón no se pueden criar. Sin embargo, todos los Scatterbag que captures en esas 24 horas, sí se convertirán en el Bibillón especial. Si quieres coleccionarlos, únete a Discord e intercambio a postales con gente de diferentes lugares del mundo. Te dejo el enlace en la descripción. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Y nos vemos pronto.